Buenas tardes, señorías. Hoy traemos esta iniciativa desde el Grupo Parlamentario de Podemos para ayudar a las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid, en concreto para aumentar o para poner unas ayudas al alquiler. Que los jóvenes no pueden emanciparse en esta comunidad y en este país pone en relación dos de los principales problemas que hay en este momento. En primer lugar, que el derecho a la vivienda es en realidad un papel mojado. Y en segundo lugar, que sus políticas han devastado las oportunidades de los jóvenes de futuro y de presente. No se puede comprender sin esto lo que ha pasado en los últimos años en este país. El incumplimiento continuado por parte de unos y otros gobiernos de su obligación de garantizar los derechos básicos, entre ellos el derecho a la vivienda, es lo que hizo, entre otras cosas, que se levantase la gente el 15 de mayo del 2011 y por lo que existe la plataforma de afectados de la hipoteca. Por eso quiero comenzar la intervención agradeciendo a todos y a todas, muchas de ellas mujeres, las que lucharon y las que siguen luchando por el derecho a la vivienda. La plataforma de afectados por la hipoteca, la plataforma por la venta de vivienda de la IVIMA, la plataforma de afectados de la vivienda pública y social, la asociación de venta de viviendas de la empresa municipal de Madrid, la FRAUM, todas ellas forman parte de la coordinadora de vivienda de Madrid y sin ellos y ellas no estaríamos hoy aquí. Lo que ha pasado en este país con la vivienda representa al dedillo lo que hacen ustedes cuando llegan a las instituciones y cuando llegan al gobierno. Desde que en 1957 José Luis Arrese, el ministro de Vivienda de la dictadura, dijese que queremos un país de propietarios, no de proletarios, han hecho todo para fomentar el modelo de crecimiento basado en el ladrillo y basado en el turismo, tanto unos como otros. Modelo que es la cara B de la Gürtel y de la Púnica y de todas las golferías que han hecho cuando han llegado a los gobiernos. Y por si fuera poco, hoy tenemos que ver la poca vergüenza que tienen para pedir la nulidad del caso Gürtel. ¿Qué hicieron? Liberaron el suelo, favorecieron la especulación y aumentó el precio de la vivienda. Todo con la excusa de modernizar a España frente a Europa, pero con el verdadero objetivo de beneficiar a sus amigos de las grandes constructoras. Compren casas, dijeron, y por si los salarios eran insuficientes, pues ya venían sus amigos los bancos para dar créditos sin ninguna garantía. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria y del colapso económico y de sus políticas de austeridad que han devastado este país y nos han llevado a una situación de emergencia social, después de los desalojos forzosos que son ilegales o vulneradores de los derechos humanos, después de que hayan vendido nada menos que 2.935 viviendas sociales del Plan Joven de Ibima a Goldman Sachs, cuando había en torno a mil solicitudes de viviendas sociales, después del endeudamiento masivo de familias, después de tantos suicidios y después de tanta precariedad, tanto paro y exclusión, lo peor es que seguimos en la misma situación, seguimos igual. Y no hemos visto ningún cambio ni ninguna mejora para que hablen de la crisis en pasado, como suelen hacer. Solo vemos una comunidad con una mayoría de trabajadores del sector servicios mal pagados, sin derechos, precarizados y endeudados. Y ya se ha dicho dos veces por parte de mi grupo parlamentario, pero nunca es demasiado decirlo, como los trabajadores de telemarketing que están hoy haciendo una huelga en la Comunidad de Madrid, hay 35.000 trabajadores en este sector y muchos de ellos son jóvenes. El proyecto de Cifuentes para la Comunidad de Madrid no es otro que el de la desigualdad social y en concreto para los jóvenes no es otro que el de la precariedad. Por favor, dejen de hablar de recuperación económica cuando hay un 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años que están en situación de riesgo de pobreza. No hay más que ver los datos que salieron ayer en un informe de la OCDE que decía que España no ha utilizado como se debería el Plan de Garantía Juvenil. Solamente uno de cada diez ninis, personas que ni estudian ni trabajan, han accedido al Plan de Garantía Juvenil. Y el mercado de vivienda de la Comunidad de Madrid es, según los datos del Consejo de la Juventud de España, el más excluyente de toda España. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad según el coste de alquiler en relación al salario. Es decir, se necesita un 70% del salario para poder pagar el alquiler de la vivienda y la ONU recomienda que nunca supere el 30%. En segundo lugar, los accesos mínimos para que un joven pueda acceder a la compra de una vivienda son nada menos que 27.000 euros. Saben ustedes, no sé si lo saben, pero los jóvenes lo único que hacen ahora mismo es encadenar contratos precarios cuando cobran, porque muchas veces tienen que ser prácticas sin remunerar. Y, en tercer lugar, la tasa residencial de la comunidad de emancipación para personas entre 16 y 29 años, es decir, antes de los 30 años, es la cuarta más baja después de Galicia, Andalucía y Extremadura. Solo consiguen emanciparse dos de diez personas antes de los 30 años. Obviamente, esta situación general no se resuelve solo con las ayudas al alquiler. Es una situación general que hay que cambiar con políticas estructurales. Pero, desde luego, quienes no lo resuelven son el Partido Popular, que en los últimos años han vendido las viviendas sociales del IBIMA a los fondos buitre y que han recortado hasta eliminar todas las ayudas al alquiler para jóvenes en forma de subvenciones. Hoy no hay ayudas para jóvenes en forma de subvenciones, solo deducciones fiscales para quien ya tiene un salario. Queremos ayudas ajustadas a la realidad que hay en este momento, no como la antigua Renta Básica de Emancipación, que tenía una serie de criterios que eran muy excluyentes. En primer lugar, esos criterios tenían que ver con que las jóvenes que podían acceder a esas ayudas ya tenían que disponer de una fuente regular de ingresos. Y, en segundo lugar, esa fuente regular de ingresos no podía llegar hasta, o sea, tenía que ser inferior a los 22.000 euros. De modo que solo podían acceder quienes ya tuviesen unas condiciones para poder emanciparse y para poder pagar un alquiler. Nosotros planteamos una ayuda útil que se asemeje y que sea para las condiciones que hay actualmente, con ingresos suficientes en función de renta y agilizando los trámites para que lleguen pronto y no lleguen después de un año de una misma vez. Esperamos que por una vez voten a favor de esta propuesta y dejen de ser la losa para los derechos y el futuro de los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.